El diputado federal Fidel Calderón Torreblanca llamó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, a actuar con un sentido de fraternidad, unidad y congruencia. Lo anterior luego de que el gobernador dio la bienvenida a la expresión de Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que si hay un deslinde del régimen y un compromiso por la transformación del país, analizarían una alianza con el PRD, según mencionó el legislador michoacano. Calderón Torreblanca dijo también que todos esperarían que el gobernador Silvano Aureoles haga lo necesario para dejar de aparecer en las encuestas y cumpla su compromiso con los michoacanos de propiciar estabilidad política en el estado y ejercer un buen gobierno durante el periodo de seis años, para lo cual lo respaldan la mayoría de los michoacanos. Asimismo, Calderón indicó que este es un momento propicio para reflexionar y generar una sinergia positiva para Michoacán y para México.